La huelga de hambre que se instaló a los pies de la catedral en Santa Cruz continúa y los activistas por el 21 de febrero le piden a la población que se puedan sumar a esta medida de presión. Asimismo también le dicen al gobierno que no caerán en provocaciones. Son ocho personas que se encuentran en huelga de hambre en la plaza principal 24 de septiembre. Diez de ellos ya han sido dados de baja por complicaciones en su salud. Sin embargo, los huelguistas indicaron que seguirán hasta las últimas consecuencias en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales y Álvaro García Linera. Éramos hasta el día de ayer 18 a raíz de los actos vandálicos que ocurrieron de estos infiltrados, delincuentes, encapuchados que se infiltraron en la marcha de la Gabriela René Moreno. Hicieron quemar, tomar la institución. A raíz de eso las pausas nos hicieron correr porque se estaba quemando el toldo, la carpa, no hemos salido, nos vinimos a refugiar acá a la iglesia. Asimismo, indicaron que el gobierno pretende enfrentarlos con los policías. No vamos a caer al enfrentamiento. Nosotros sabemos que la policía sigue órdenes, pero también sabemos que hay buenos y malos policías. Ellos mismos nos han dicho, por favor, retírense, no queremos enfrentarnos con ustedes. Nos están pidiendo que nos enfrentemos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Venimos dos años en activismo con resistencia no violenta. Están los dos, los activistas y están los policías y hay un respeto. Y este respeto a quien incomoda, le está incomodando al gobierno. Ellos piden a la población que se sume a esta lucha. Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no.